Saberes Verstur Robo Bienvenidos a un nuevo video para el canal Esta vez estamos aquí Con un nuevo jueguito Random Angry Red Button El botón rojo enojado Así que vamos a jugar este jueguito No, brutal es el video Empezamos con Hardcore Angry Red Button El botón rojo enojado Besar Vale, presionamos el botón Capítulo 1 Un nuevo comienzo ¡Buenos días! ¡Holo! What's up man Es viernes Último día de trabajo chicos ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! El día acaba de empezar Y... Siempre soy el que tiene que recibir los clics Pues claro botón rojo El rojo es un objetivo De... Como decía esa... Que video diseño gráfico Es un foco de atención O sea sea lo que primero ves Lo rojo Vamos hermano Estoy seguro de que no es tan malo Eso piensas Eso piensas Solo mira Siempre pasa Todo el tiempo Y otra vez Y otra Y otra maldita vez Eso no esta genial hermano ¡Buenos días! ¡Buenos días! Como tientres Yo desearía Que... Que yo fuera... Rojo para poder ayudarte con esta carga Sí, yo también Gracias chicos Pero es mi destino Y solo... Y tengo que vivir con él Perdónenme por... Grabarme Hey ¿Sabes algo? Tú puedes... Solo... Dejarlo Sí, sí Nadie esta viendo ¿Verdad? ¿En serio? Hermano Estaremos para cubrirte Vamos Rojo Tienes que rendirte For shizzle No se que sea shizzle Pero bueno Do it! Just... Do it! Do it! No dejes que tus sueños 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 Hazlo 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 hermano Ok Ahí voy Sí Adiós Adiós mis amigos Adiós Rojo Cuidate Rojo Nos vemos hermano Adiós Y Rojo se retiró Capitulo 2 Sueños rotos Finalmente Puedo descansar Oh? Who sir? ¿Quién esta ahí? Oh! Eres tú ¿No ves que estoy durmiendo? ¿En caso estas ciego? Por favor Déjame solo No se por qué habla así En serio No me hagas enojar Uy ¿Eres tonto? Me insulto un botón Me insulto un botón No 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 esto si que no Mira te voy a tocar con el dedo ¿Te vas a quedar ahí todo el día? Pues si no tengo nada que hacer Presionando botones Como un idiota Es divertido mira Voy a hacerlo una Y otra vez Ajá ¿Crees que soy un idiota? Y un estúpido Y un humano retardado Sin vida Bueno eso si te lo creo Pero no sin cerebro No puedo parar No voy a parar ¿Sabes? Hay un lugar donde puedes poner tu dedo Uy, el botoncito rojo Se está enojando Sí, justo ahí Ahora, déjame solo Sí, odiame más Ah, quieres ponerme a prueba Esto se volvió personal Vamos No hay rival para mí Eso fue fácil Sí, la verdad que Un poco, un poco Pero difícil para un primate como tú Uy, escuchaste Un primate Tú apestas No como yo Soy un material de super alta tecnología Vales como cinco pesitos en la tienda de la esquina Soy un mortal Y tú no En serio, dices que eres inmortal En serio No te voy a dejar de presionar Porque no eres tú, Dios Ni un celestial Ni nada Te puedo presionar Oh Stupid asshole Rompí ese sueño Rompí ese sueño Sí, ya ves tu vida Bla, 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 bla Ya no quiero hablar contigo Pues vete Nadie te habló A ti Fuchi, fuchi Va a ser esto Todo el día Suficiente Suficiente Me voy Sí, ya Eso te dije Como hace cinco minutos Atrápame Vale, ya te atrapó Otra vez tú ¿Acaso no puedes volar? Sorry Pero es que me matas tu buena ¿Cómo que no vuelo? Mírame Mírame, mírame Mírame, ya ni sé Ni qué dices Porque ya me enojé Ya, ya Uy, aquí ya se ve rojo No, no ve nada Vale, fue fácil Fue fácil No Te botó No ¿Quién sabe qué dijo ahí? Vale, aquí ya sé qué pasa Así que Cerramos los ojitos Vale, eso es lo Porque es un juego Hay que hacer esto Aquí estás Aquí estás San, san, san Eso fue Asqueroso Hijo de Fruta Donde quiera que vayas Estás pincho Dentro de Sin detenerte Ahora, vete Es imposible Que me encuentres aquí A ver ¿Dónde estás? Botoncito Oh, oh, oh Estás aquí Botoncito Sí, mierda 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 Es el típico juego de Atrapa al molo Al molo Atrapa al topo Vete No me voy a ir No me voy a ir Choco de chips Choco de chips Galletas de chocolate No, de chispas de chocolate Como sea No, no estoy obeso Galletas Hey, gordo, gordo ¿Quieres una galletita? Pues la verdad Pues la verdad es que sí Las galletas Estoy gordo Pero dame Galleta Pansoy Que no te pasare Bla, bla, bla Soy rojo Vale, se están hablando Pero me importa un poco Pero me importa un poco la historia Sí, bla, bla, bla ¿Quieres una pelea, eh? Pues ahí vamos Botoncito rojo Pues yo Ya seré quien arrase con el botón rojo Y no descansaré Hasta que rojo Deje de creer Si un dios Superior A los humanos Porque los humanos Lo construimos No, no, no... Papapapap... Papapapapapapapa... ¡Noooooo! ¡Fresente! Se enojó... Está siendo super Saiyón... ¡SHHHHHH! Pelea... otra vez... Presioname otra vez... Y verás que pasa... ¿Ah? ¡Sí? ¿Qué pasa si hago...? Espérense, si hago esto, aquí estén las consecuencias de tus actos, yo solo estoy viendo que me quedé ciego por la luz de mi mouse, bueno, nada más. ¿Una sierra? Eso no es nada. Me enfrente a esta se equivoco. Vale, este está más hardcore. ¿Cuándo debo presionar a este? ¿Eh? 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 Ah, este es el botón rojo, yo. Ah, vale, por aquí le puedo picar. ¿Qué pasó, papu? Estoy siguiendo presionando. Vale, ya, un poco difícil, sí, pero solo por los ataques de epilepsia que esta cosa va a causar. Estoy mareado. Es la música de King of Fighters, pero acelerada. Escuché. Vale, si lo toco, cuando está ardiendo, me quemo. No, pues te vas a cogelar, ¿verdad? Vale, lo toco. Reanimación versus animator. Uy, se está poniendo tenso. ¿Qué pasó, amiguito? ¿Qué pasó, amiguito? Oh no, el botón rojo ha muerto. ¿No querés un dios? ¿Eh? ¿Dónde está tu dios ahora, amiguito? Te puedo usar como pelota de air hockey. Y para que juegue punk. Vale, aunque pierda jugando punk. ¿Dónde está tu dios ahora? ¿Dónde está tu dios ahora? No, 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 no. No, no. Ah, plástico quemado. En fin, te dije que no valías nada, dos dólares, dos dólares, ni siquiera voy a comprar Un red shiny button perfect for gay, voy a comprar un big red button Si nos vemos, hasta la siguiente, gracias por ver, adiós